Segunda finalista para Miss Universo es... ¡Australia! Unirsiniz, México, Australia Estas novedades en el siglo XXL ¡Tilandia y Nicaragua! ¡Por favor, un paso adelante! Un paso adelante Una vez de ellas se va a convertir en la nueva Miss Universo lots y la otra primera finalista si por una razón la titular no puede determinar su año y la primera finalista tomará su lugar muy bien la nueva Miss Universo bueno nueva Miss Universo una nueva Miss Universo ¡Aplausos! Muy fuerte Buenos días. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Así que bueno, vamos a entrevistar a las personas que son de Nicaragua Ahorita están muy contentos de celebrar. Y pues bueno, así es como está. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Felicidades, ¿qué sienten que haya ganado Nicaragua por primera vez? Estamos muy contentos, ella ya era una reina para todos los nicaragüenses, tuvo la mejor despedida en el aeropuerto, nosotros confiamos en ella, sabíamos que iba a ganar y hoy estamos aquí emocionados y apónicos de tanto gritar. Correcto, muchas gracias, felicidades. Y pues bueno, estas son las impresiones de las personas, al ver que en Nicaragua o no, de verdad estoy muy contenta porque un país centroamericano ganó este Miss Universo 2023, así que de esta manera voy a despedir este video. Eso ha sido todo por el video de hoy, mi nombre es Gaby y eso es un video más del Vlog de Gaby. ¡Adiós! ¿Cómo es tu canal? ¿El Vlog de Gaby? Ok, mucho gusto, desde Ecuador te voy a seguir. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias, mucho gusto.